Hola chicos, perdonen la cara de muerta que tengo ¿Cómo están? ¿Todo bien? El calor que hace hoy, mamita querida El calor, te lo pido por favor Miren como tengo los labios ¿Alguien me manda una manteca cao urgentemente a mi hogar? Lu, ya tenés cajas de nuevo, chicos Me alegro de informar que creo que estas cajas nunca más van a ser subidas a este auto Que ya terminé este trabajo, creo No voy a cantar victoria, ¿no? Lu, te quería hablar en Rosario, chicos Me fui a Rosario, chicos Hace mucho que no prendo stream Hace mucho que no prendo stream, me siento rara Creo que ya no estamos más en confianza Chicos, mis labios me duelen No puedo hablar, no me puedo mover Otras veces se te ha visto peor Estoy matada Estoy matada porque esta semana está siendo escandalosamente movida para mí Estoy haciendo toda la entrega de todos los trabajos De todo, ya fin de año, ¿viste? Ya empieza todo el quilombo Y encima que a fin de año no solo están tipo Las entregas de la facultad Sino que también hay un evento atrás del otro Y yo no voy a faltar a ninguno ¿Cómo te ves para los finales? No creo que promociono ¿Me dejan pasar? Ay, casi choco Creo que, no sé, chicos, no sé No voy a hablar No voy a hablar No voy a hablar, no voy a hablar, no voy a hablar No voy a hablar, no voy a hablar Pero me veo bien Nada más para una materia que hay que entregar demasiados trabajos Me veo como ahí complicada Pero bueno, lo estoy dando todo como para llegar Así que... Nada Estoy bien esa, ¿viste? ¿Qué te pasa en los labios, Lu? Nada, nada, pasaron cosas No, boludo, porque... No sé qué me pasó Pero lo sé mucho verga, vea No sé lo que me duele Y esto no es nada No sé cómo estaban ayer Ayer estaban así Tipo, yo ahora están mejor Yo dejé la facu, me pone uno Ay, amigo, te reentiendo Yo literalmente el otro día le dije a mi mamá Mami Mami No la dejé estúpida No, no la voy a dejar Pero como que me agarro un bajón, ¿viste? Porque digo No llego, no puedo, no puedo, no puedo Así que nada, voy a hacer lo posible Si apruebo todo, sigo Si desapruebo algo, me voy a cambiar de facultad Porque no aguanto más el CBC Es una vez regal, el CBC Entonces, nada, ese es mi plan ¿De qué es la pulsera? ¡Ay, qué vergüenza! No me la saqué Porque no tenía tijera, boludo Estuve toda la mañana Se tratando de la sacar Pero viste que es imposible sacar esto Es el evento que fui ayer De la nueva serie De Prime Video Que va a ser Lali, ¿viste? Vimos los dos primeros capítulos No puedo contar mucho Porque no dejan, ¿viste? Pero se estrena cuando? Mañana Pero está muy buena ¿Y sacaste foto con Lali? No, no me saqué foto Intercambiamos un par de palabras Pero no me saqué foto Había muchísima gente Había realmente mucha gente Y claro, todo el mundo la quería saludar Felicitarlo Entonces fue como muy rápido Y expreso El beso de tres queda pendiente Ay, no, no va a ser posible, chicos No va a ser posible ese beso Porque ayer dijo Ustedes son más chicas, pero Lali no soy tan chiquita No me minimices Que te puedo sorprender Así que chicos, lamento informar Que no creo que suceda Ojalá Pero cómo Cómo dijo eso Mi corazón se partió Evo, ¿me hacen un favor? Gente de Buenos Aires Si tienen que ir a alguna librería De casualidad Le preguntan a la gente De la librería Estoy buscando por todos lados Necesito un cubo De 6x6 De Telgopor Me lo buscan ¿Me mandan una librería que lo tenga? Porque nadie tiene Un cubo de mierda, amigo De 6x6 Tiene que ser sí o sí Por favor La única librería que sé que lo tenía Está cerrada ¿Cómo una librería Va a estar cerrada un jueves? Es ridículo A mí no te voy a dejar pasar Ni lo intentes Bueno, nos fuimos a Rosario A sorprender a Anjus Por su cumpleaños La pasamos increíble Recién le dije Recién Ayer le dije A mí mira Te voy a caer más seguido Porque la pasé súper bien Nos quedamos risa fácil Mi fin de semana Sábado Cumpleaños de mi mamá Fue cumpleaños de mi mamá Hizo como una merienda Con todas las amigas Que pum 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 Que le empezó re bien Y yo estaba ahí, ¿no? En la merienda Hermoso Comimos re rico Estuvo buenísimo A eso de las 7 de la tarde Yo le digo Mamá Me voy Me subí al auto Y me fui a Rosario Me fui con Marty Y Brie Sí, porque a la vida Fuimos con Brie Manejó Marty Súper bien 4 horitas ahí En el auto Y se pasó muy rápido Charloteando Escuchando el álbum de Taylor Súper bien Llegamos a eso de las 11.50 Justo Para las 12 Decirle FC Angie Bueno, nada A las 12 Ingresamos al hogar de Angie Angie estaba así No lo podía creer Después de eso Salimos A un bar Tomamos unos buenos ¿Cuántos tragos cada una? Unos 4 5 No, 4 3 4 tragos No sé Yo ya estaba en un momento Que yo no podía más Y dije Chicas, va Démosle un final a esto Porque yo no aguanto tanto ¿Entendés? Todo súper bien Se largó a llover Pero lluvia Torrencial ¿Sí dice? Tipo tormenta ¿Entendés? Nada, nos mojamos todas Porque no teníamos cómo volver Había dos taxis en Rosario Literal Dos No había taxis, amigo No había No había cómo moverse No había tipo Ninguna aplicación Una mina se me sacó Y me dice Ay, sos boluda Está esta aplicación Yo la miré y le dije Flaca, pará Primero respeto Segundo me hablás bien Y tercero no me mientas Porque nos pusimos a ver Con la aplicación esa de mierda Y no tomaba ningún auto Entonces no No me mientas El papá de Angie Un capo Nos fue a buscar Y nos salvó la noche Literal Volvimos Nos dormimos Yo llegué y me dormí Las chicas se quedaron un rato Pero yo llegué Imagínense yo Con tres vasos de escabio En mi cuerpo Cómo iba a quedarme hablando Pero no había manera No había forma en el universo Mi cabeza se apoyó en la almohada Y me quedé dormida Tipo no había manera Que sobreviva Me la pasamos re piola Nos dejamos de risa Super divertidos Muchas anécdotas Bueno, nada Duermo, ¿no? Nos despertamos al otro día Nos despertamos con el agua En el mediodía Y dijimos Bueno, vamos a almorzar algo Vamos a comer algo Ricky, 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 Ricky Comemos Terminamos de comer Y yo me tenía que volver ¿Por qué? Porque ese domingo Ya era domingo A la noche Mi mejor amigo Joaquín Que muchos deben conocer Cumplí años Ese domingo Y festejaba haciendo Como una cena ahí en la casa Entonces yo dije Yo tengo que volver Y nos volvimos con Martí En este caso Volví manejando yo También se hizo muy llevadero El viaje Muy rápido Súper bien, chicos La verdad Súper bien Súper bien Anduve de cumple a cumple El de mi mamá El de Angie El de Joaco Después El lunes ¿Qué hice? Ah, nada Estuve haciendo todo el día Cosas de la facultad Ayer Digo, el martes El evento YouTube El miércoles El evento YouTube Y esto de Lali Y hoy jueves Me fundé con mi familia A hacer esto de la facultad Y ahora tengo que seguir Haciendo trabajos Porque no llego Tengo la entrega el martes No llego No, sí llego Pero tengo que hacer Un montón de cosas Entonces llego Si me pongo a hacer Pero si dejo pasar Dos días más Listo, no llego Así que nada Estoy en eso, chicos Dije Voy a aprender ahora En el auto Que total es tiempo perdido Porque no ¿Qué otra cosa hago? Si no escucho música Es como que No, 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 no Dije Bueno, voy a aprender un rato Charlar Los actualizo De mi vida De mi existencia No sé si va a llegar A hacer video Para el domingo Por todo lo que Les estoy contando Porque encima El jueves que viene Rindo parcial también Y no estudié todavía Nada, con muchos Muchos sucesos ¿Viste? Esta semana no fui al gimnasio Que es algo que me está Preocupando bastante Y no me está gustando Igual capaz Si hay video No sé O sea, grabar voy a grabar No sé si voy a llegar A editarlo Pero en una de esas Me saco Me vuelvo totalmente crazy Y lo edito Va bajando el músculo No chicos Ayer Brisa Me tocó mi músculo No lo voy a creer A ver como estoy Mirá que es Es la idea más fuerte Yo te digo Que yo te encajo una A la que das No, no la que das No, la que das Y estoy con ideas Estoy con Proyectos a futuro Tengo ganas de hacer Un par de cosas Algunas me dan mucha vergüenza Pero Viste cuando algo Te da de hacer vergüenza Pero lo querés hacer Es como cuando yo quería Subir videos en YouTube Viste y me da vergüenza Bueno, es como algo No es algo así Pero es como Viste, quiero hacer algo Y me da vergüenza No es algo que me da vergüenza Pero encima yo cuando Quería hacer videos Yo sabía que le iba a romper ¿Entendés? Tipo yo Adentro mío era como Es muy difícil Pero yo sé que yo soy buena Bueno, y me pasa lo mismo Re humilde No, bueno Pero hay que confiar en lo mismo Después estamos Ahí con el sorteo este De las remeras RCP Y se viene la final Que supuestamente Por lo que entendí Es el 12 No sé si está confirmado ¿No? Pero bueno Lo que yo fui entendiendo ¿Qué más? Se viene el mundial ¿Qué más chicos? A ver, me voy a acordar Los 3 años Martuli No hay evento de YouTube hoy ¡Ay sí! Pero hoy es a la noche Me dijo, jodita Joda loca Y encima ayer Las chicas estaban Tipo estaban escabeando ¿Qué sé yo? Querían ir a un after Eran las 2 de la mañana Yo le dije Chicas, yo mañana Yo mañana tengo que hacer cosas A la mañana Yo no puedo irme de after La pinché Y se quedaron las chicas Y con Marti nos fuimos Yo le dije Bueno, Marti mañana sí Mañana es nuestra noche amor Tranquila amorcito No te pongas mal Y hoy va a estar buena Hoy va a estar muy buena Sí, Marti me siguió Y encima de qué suerte Que me siguió Porque estamos con su auto Yo le dije Boluda Ay Ah, no, todavía me falta Yo le dije Boluda, quédate tranqui Quédate, me pido Yo había dejado mi auto En otro lado Entonces Marti me iba a alcanzar Hasta mi auto Y ahí yo me iba a mi casa Y le dije Marti, quedate Boluda, me pido Tipo un auto Hasta donde está mi auto ¿Entendés? No quería Entonces se fue Y cuando estaba Estaba manejando ella Me dice Ay, qué suerte que volví Porque tenía sueñito Yo le dije Ah, mirate Mirate Mi idea ahora es Llegar Almorzar Porque encima me estoy quedando de hambre Tomar algo fresco Quería sacar a pasear a los perros Pero voy a tardar demasiado tiempo Así que Millis Millis Rocky Millis Pero Pero No Me voy directamente A hacer los trabajos Y Tipo 6 Tipo 7 Tengo planeado dormir una siestita ¿No? De 7 a 8 Una horita Como para ir Renovar energías Que descanse la mente Me despierto Me pongo Hermosa Pero otro nivel de hermosa Me voy a poner Tipo me voy a poner muy linda Porque mirá como estoy ahora Te ataco Es como si soy como un bicho Que te va a ir y te ataca Me voy a poner linda Y me voy De jodita Pero nada de eso gente Ustedes que cuentan Cuéntenme Sus vidas Andan bien Andan mal Porque también es válido No siempre estamos bien Estoy de 10 Ay que lindo estar de 10 Yo no estoy de 10 Yo si les voy a ser sincera Estoy de 7 No De 6 No Depende del momento del día Pero Con un promedio Vamos a ponerle 6.50 No Muy abajo Muy depred No Estoy 7 Estoy promedio 7 Si me parece bien Estoy como con muchísimas cosas Me gustaría estar más tranqui Pero tengo tiempo ¿Sabes lo que me pasa a mi? Yo tipo Tengo demasiadas cosas Demasiadas cosas Demasiadas cosas No yo voy a hacer nada No puedo hacer nada Y me molesta Y después Un día que tengo Para no hacer nada Tipo literalmente Acostarme en la cama Y mirar el techo Y mirar una serie Y voy a hacer lo que sea Y me quiero matar O sea No puedo estar Sin hacer nada Pero ni un día No aguanto No puedo Entonces es como que Bueno Lourdes Conformate con algo Amiga No a mi me gusta hacer cosas Tipo ir de un lado Para el otro A veces que me estresa Esto me estresa Miren esto Tráfico El tráfico Es lo único que yo Sacaría en este mundo Viste que vos decís ¿Cambiarías algo de tu vida? Si No tener tráfico Tipo no Que no haya tantos Que no tardar Tipo En vez de Media hora 50 minutos Sin llegar a mi casa 20 minutos Totalmente al pedo Que estoy yendo A 20 ¿Entendés? Eso es algo que me molesta De la vida ¿Qué prefieren? Teletransportarse O volar Es re obvia la respuesta No sé por qué Hay gente que elige Volar ¿Por qué elegirías volar? Sí Qué lindo volar Imaginate volar Sí pero volás una vez Y ya sabes lo que es Y ya tipo volás 10 veces Y ya no es lo mismo Volás 20 veces Y ya no sentís lo mismo Ya está Como que te acostumbras Teletransportarte Es como una facilidad De ir de un lado Para el otro De un segundo al otro Al otro Que es increíble Se pierde la magia ¿Qué? Al teletransportarse La magia de qué De estar acá Encerrada en el auto Tipo De ir en el bondi De ir Dejame de joder Qué magia Boludo Yo no digo que de repente Tengas que caminar dos cuadras Y teletransportas Que a partir de una distancia Que a partir de las 20 cuadras Eso me parece lógico Te puedas teletransportar Boludo Porque si no, claro No caminas para ningún lado No haces nada Pero ya 20 cuadras Es un embole ¿Entendés? Entonces Ahí pumba Se activa Está bueno Me parece bien Otra vez estamos hablando Que las chicas ¿Cómo podría funcionar La teletransportación? A cualquier lado, ¿no? Tipo Me teletransporta A la casa de Martí Eso es imposible Porque cualquiera de ustedes Diría a la casa de Martí ¿Entendés? Y se meten en la casa de Martí No hay privacidad Tendría que haber Como un lugar Que vos teletransportás Tipo Me voy a la central Entonces vos Llegás a la central Y ahí decís A dónde querés ir Y hay una mina O un pibe O una persona O un bicho O un robot Que te da Claro, a otro país Y tenés que hacer los trámites Amigo ¿Entendés cómo pensar La teletransportación Desde un lugar lógico No tan imaginario Desde, bueno Obviamente Es algo totalmente imaginario Bueno, no sé Sí, sí Totalmente imaginario Bueno, no sé No sé De ciencia No sé No sé De esas cosas Pero en mi mente Que no sea una verga Para mí Totalmente imposible Y estaría bueno pensarlo Claro, como Quiero viajar al exterior O pagar tu teletransportación ¿Entendés? Bueno, sí Es al instante Pero pagalo No lo que sale Un pasaje en avión Porque el avión Conlleva la nafta Todas las azafatas Y los azafatos El piloto Y la pilota Toda esa gente Que en realidad En la teletransportación No existe Existe nada más La mina O el pibe O el robot De la recepción Chicos, lo peor es Que me lo estoy imaginando Tipo, me estoy imaginando El lugar Como sería La central Siento que sería Algo súper interesante Y que súper Cosaría avanzar Como ¿No? ¿Qué opinan, chicos? Voy a patentar este video Para que nadie me la rode Ay, no saben Recién Estaba en el departamento Este de mi amiga Y cuando bajamos Nos subimos al ascensor Y había una piba Con el perrito Fue el perro más feliz Que vi en mi vida No saben la emoción Que tenía ese perro Era así Tenía siete meses Estaba muy emocionado Muy emocionado Tipo, demasiado Yo la agarré así Lo agarré Le agarré la cara Y empecé Hola perrito Hola perrito Así como una imbécil Bueno Y se calmo el perrito Es como Yo me entiendo con los perros Yo tengo algo con los perros Che, me cago de hambre Tipo, me cago de hambre Me cago de calor Me cago de hambre Me cago de sueño Qué raro que estás, Luli Sí, estoy rara Me siento rara Yo también, eh Yo también me siento rara No te lo voy a negar Tengo mucho sueño, amigo Dormí muy poco Porque ayer llegué a mi casa Como las tres de la mañana Y hasta que me dormí Me iba a dar dormir a las cuatro Me desperté a las ocho O sea, no dormí nada Por eso quiero dormir una cistita Ay, ojalá haya comida en mi casa Pues si llego Me tengo que poner a cocinar Me muero Incimo con lo mal que cocino yo Yo voy a comer una mierda Siempre hay Si Delfina vuelve después del colegio Viste, a ella Si le cocina Ojalá Este Delfi ahí Que quede sobre comida Por encima, ¿qué hora es? Quiero ser unas dos y media Chicos, no lo vi nada Bueno, llegué Así que nos vemos En otra ocasión Muchas gracias por ver Muchas gracias por estar conmigo En los streams Nos vemos Hasta luego Chau, chau Chau Chau